A ver qué pone ahí... ¡Bienvenidos a la Gran Sabana! ¡Sí! Parque Nacional Canaima. ¡Hemos llegado! Bienvenidos a la Gran Sabana. Paisaje único y espectacular en el que vamos a atravesar mesetas, ríos, cascadas y tepuís. No sé, creo que ahí vamos a flipar, ¿eh? ¡Buah, chavales! ¡Buah! ¡Ahí la tenéis! Entramos de lleno en uno de los parques nacionales más grandes del mundo. El Parque Nacional Canaima. ¡Mira, mira, mira! La Gran Sabana. Mira por allá. Todo. ¡Buah, chavales! ¡Qué bonito, ¿no? Buah, chavales, maravilla Bueno, tengo 190 kilómetros hasta Santa Elena Y son las 2 de la tarde Si anochece a las 7 máximo, tengo 5 horas Mira que bosque, toda la sabana, todo parado y de repente hay un bosque Ahí hay otro, es muy bonito Sobre todo entre esos paisajes que te dan calma Y en moto más, porque siempre en moto más Para mí y para la mayoría de los que estáis viendo esto Este tipo de paisajes, especialmente la moto No me quiero poner ni pesado, ni gurú, ni cursi, ni nada Pero es verdad que la moto está dentro del paisaje, ¿no? Es increíble, la verdad Mira, 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 mira Increíble, ¿no? Paisaje Empieza a llover ligeramente Como está azul por allí, voy a aguantar, la verdad No me voy a poner el traje A ver si son 4 gatas Yo creo que sí, ¿no? Igual 4 o no, igual son 5 Llevo 2.200 kilómetros en Venezuela, yo creo, ¿no? Entre 2.200 y 2.500 hasta aquí Y hay que volver Me dirijo al punto transitable en moto más sur de Venezuela Frontera con Brasil y el Amazonas Por la única carretera posible, lo que sí o sí Me hará tener que volver a recorrer este mismo camino dentro de unos días Cuando me dirija hacia el norte para conocer también la costa, Caracas y otras partes interesantes De repente, mira, asfalto perfecto, línea recta Así que he decidido llegar hoy hasta Santa Elena Mira Repostar allí y empezar a conocer la Gran Sabana a partir de mañana Me genera una curiosidad terrible Esas casas que de repente están completamente solas ahí, editadas Que no son casas, son solo tejados con estructura O sea, que es para poner una maca ahí o meter la moto y dormir Bueno, voy directo a otra tormenta Y no sé cuánto queda, pero más de una hora yo creo Está todo bastante protegido por lo que veo Voy todo el rato pensando Imagínate que te sales por ahí, te escondes y acampas Pero no hay cabillos No hay algunos Que si todos los cabillos llevan a un pobladillo o algo Y está prohibido obviamente meterse ahí Aparte, eso debe ser un lodazal importante Está empezando a caer un poco peor Y por allí se está poniendo feo Estoy preparado para seguir con el traje de agua y todo Pero es demasiado, ¿no? Estoy como a una hora de Santa Elena Pero ya estoy como ayer Y ya lo más interesante es quedar con ese pueblo y dormir Y me voy a seguir Avanzo poco, ¿eh? No hay días largos Tú intentas algo Hola Estoy llegando a Santa Elena A mitad de camino ya que empiezan a formarse los agujeros Las grietas que se forman por las gandolas Ok Una hora o así Sí Así como está, sí, poco a poco, sí Una hora Esto, suerte Gracias Chao Pues ahora, vámonos Ha bajado un poco Ah, mira, por ahí está azul y todo Bueno Lo que no he expuesto es gasolina Lo bueno de esto es que no había poli ahora Uy, chavales, cómo cae O sea, cómo ha caído, vamos Sobre todo Bueno, avanzar Avanzar y avanzar Ritmo de crucero Y a llegar a Santa Elena Y mañana empieza la expedición de la Gran Sabana La verdad es que con esta lluvia es un placer conducir Con este nivel de lluvia, quiero decir Buenas tardes Voy a apagar un momento el sistema de grabación Sí, no, no puedo, no debo apagarlo ¿No debe? No, no debo Permítame si lo que me existió Claro ¿De dónde viene? De España ¿De España? Sí, señor ¿Por dónde ingresó? Por Cúcuta Sí, señor ¿Cuántos días tiene viajando? Pues yo creo que 10 o así No lo sé muy bien ¿Y de aquí a la Patagonia? No, voy a dar la vuelta Voy a Santa Elena Vuelvo Y bajo hacia la costa Es que no Hay mucha lluvia para hacer el Amazonas ahora Un segundito, un segundito Vamos a hacerlo lo más rápido posible Por la lluvia, sí Sí, por favor ¿Puedo estar aquí y retorno al documento? Sí, sí Sí, sí, tranquilo No se preocupe, está todo bien Muchas gracias Muy amable Muy buena tarde Que cumpla con su recorrido Muchas gracias Nos veremos en unos días Porque volveré para atrás Ok Así que Que les vaya muy bien Gracias Bueno, pues con educación, ¿no? O sea, me ha pedido que quiten la cámara Y por supuesto, pues no Tengo todo el derecho a grabar Según la ley Y todo lo que no se graba No pasa Pero era majo, la verdad No tenía cara de corrupto No sé por qué me ha pedido que la pagara la cámara Igual sí lo era Pero no No tenía sensación de que quisiera nada Desde que hace unos meses El gobierno venezolano Permitiera grabar a las fuerzas de seguridad Los ciudadanos tenemos una herramienta clave Para protegernos de la corrupción ¡Qué espectáculo! Esas montañas de ahí Con esta plana Creo que se llaman Tepuis Son montañas sagradas Pero mira qué bajada Qué locura, ¿eh? Qué bonito El problema Como suele siempre pasar Es que los que menos tienen No pueden llevar varias cámaras Como llevo yo Y muchas veces El propio miedo a represalias Les hace no tener valor suficiente Como para sacar el móvil Y grabar En caso de que les extorsionen Guau, chavales Paisaje muy especial este No me canso, la verdad Está siendo un día muy bueno de moto Mira, mira, mira Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito ¡Qué bonito! Mira Mira La montañaca plana ahí Guau Es espectacular esto, ¿eh? Además es que cada vez que avanzo Se está poniendo más bonito, yo creo Mira, mira, mira Mira Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué majo, ¿no? Terreno totalmente indígena, ¿eh? Supongo que Santa Elena Ya estará otra vez criollo Pero Pero toda esta zona Es indígena Qué paz, ¿eh? Bueno, la gestión de la gasolina Muy bien La gestión de los neumáticos Muy mal Si esto hubiera sido una carrera de Fórmula 1 De los últimos meses La estrategia de neumáticos Ha sido penosa Porque me recorrí Colombia Con unos neumáticos De carretera Prácticamente mixtos Porque no había de taco Y no llegaban Y no llegaban Cuando ya desesperé Y dije No van a llegar nunca Mi amigo Alejo Me regaló unos de taco gordo Muy buenos Fue justo Cuando pasó lo de Bernardo Me tuve que volver a Bogotá Por asfalto Después de eso Iba a hacer una ruta Otra vez muy cañera Perdí el teléfono Otra vez asfalto Hasta Venezuela ¿Alguien encontró un móvil En la carretera, por favor? Y en Venezuela Todo asfalto Porque casi no hay tierra Y cuando ya va a empezar La tierra Que va a ser mañana Probablemente Compro un neumático Y me equivoco Al pedirlo O me explico mal Y me ha llegado esto Que es más de asfalto Otra vez Pero bueno Es lo que hay Continué Me deben quedar Como 30 o 40 kilómetros Quedan algo más de 30 kilómetros Hasta Santa Elena Pero el viaje no termina ahí Mi destino final Es un pueblo llamado El Paují Que desde que me contaron su historia Me generó tanta curiosidad Que quise llegar hasta aquí Así que hoy parece que todo va a salir bien Hombre, la verdad es que podría seguir Pero no Porque el destino final Hacia el sur No es Santa Elena Es una comuna hippie Originalmente Que no sé en qué se habrá convertido Aunque me temo que eso será mañana Porque además de la hora Y de que tengo que buscar gasolina Ya sabéis que en Venezuela Alcabala Hay un retraso extra habitual Para todos los ciudadanos Que circulamos por carretera Buenas tardes ¿Qué tal compañero? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿dónde? Vengo hoy, dice usted Soy de España Soy turista español Venir vengo de muy lejos ¿Esto es pasaporte? Sí, hombre 9,50 Casi mil Casi mil, sí Nada, a ustedes, hombre Ya no queda nada, ¿no? No, tres horas nada más No, pero después de Santa Elena El camino sigue, ¿no? Pero ya se hace tierra Sí, sí Bueno, hombre Que tengan buen día Bueno Estos también parecían buenos chicos De verdad que en cuanto que ven las cámaras grabando Cualquier maldad que puedan tener Desaparece Ya estamos, ¿eh? Hemos llegado a Santa Elena Poca broma el viaje que me he marcado, ¿eh? Ha sido muy motero, la verdad Muy psicolocasco Pero es que esto marca a 2.300 casi Bueno, no llega a 2.500 Pero no está mal, ¿eh? Bienvenidos a Santa Elena Bueno, yo creo que Vamos a hacer noche aquí Mañana a repostar a full Buenos días desde Santa Elena Esto es casi Brasil, prácticamente Está a la frontera a nada De hecho, me voy ahora a echar gasolina A Brasil Porque la gasolina, al parecer En Santa Elena está un poco sucia Y todo el mundo va a Brasil Quiero decir, voy a salir y voy a entrar Sin sellar pasaporte ni nada Llevo todos los papeles por si acaso Me voy sin maletas y sin nada Simplemente voy a echar gasolina Vuelvo Y después, si esa nube negra es pasajera Que espero que sí Tengo un plan Muy divertido Para las próximas horas Y días O sea, para los próximos dos días Luego os lo cuento Vamos a echar gasolina Misión gasolina Pues chaval, como se nota la moto sin peso Pues recuerda a Gelas Esto es Santa Elena Chavales Hinchabalas Ciudad fronteriza Brasil para allá Brasil Para allá Gracias Ciudades fronterizas Que tienen un ambiente tóxico Y pues mucho busca vidas Y tienes todo el rato la sensación De que te están observando Y que te quieren liar Eso es muy típico En muchas ciudades fronterizas De todo el mundo O sea, en África Pues todo el rato Y en América también Y en Asia también Y esta ciudad es fronteriza Pero por lo poco que he visto De momento Pues no tiene ese ambiente La verdad De hecho se está a gusto Y yo estaré yendo bien por aquí Voy sin mapas Soy un poco flipado Me han dicho que son 17 kilómetros Hasta la OMA Tengo que preguntar en la aduana Si se puede Bueno Vamos a ver Que nos depara el día Tiene buena pinta Hasta hoy La nube negra Nos va a matar ¿O qué? Había hoy Un puesto militar Venezolano Eso es en la torre de control Del aeropuerto Hola 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 Disculpe Iba a echar combustible Que me ha dicho todo el mundo Que se puede hacer Sin sellar nada Ir y entrar ¿Sí? ¿Viene de dónde? Yo soy español Estoy legal aquí en Venezuela Entre por Cucuta Tengo todo bien Entonces todo el mundo me dijo Vete a Brasil a echar ¿Se puede o no? Sí, se puede Perfecto Ahora vengo de Santa Elena He dormido en Santa Elena Sí tengo ahí todas mis cosas Perfecto El viaje muy bonito la verdad Bienvenido a Venezuela Gracias Bueno Pues perfecto Bueno pues Bienvenidos a Brasil Pequeña aventura Echaba gasolina aquí también La pomba ¿Cuándo mierda está? Pomba ¿Dónde está la gasolinera? Todo recto Gracias Disculpe ¿Dónde hay gasolina? Puedo irte por aquí Una, dos y tres Cruza muy recto Gracias Vamos a ver Una Dos Y tres ¿Lista? Me voy a arrastrar la gasolina Aquí Ahora sí Qué pena que no esté siempre grabando todo Porque ha estado graciosísimo Porque cuando estaba en mitad del llenado Resulta que aquí Obviamente estamos en Brasil No quieren dólares Así que he dicho Para, para, para No tenía reales Pero la gente es maravillosa Y entre unos y otros me han dado cambio Gracias Chao Un gusto Obrigado Bueno Ahora vámonos A Venezuela Tengo déficit de atención No sé si os lo sabéis Entonces Cuando estoy hablando con gente Me disperso Entonces siempre que me voy en el sitio Digo ¿Me habré dejado algo? ¿Me habré dejado lo otro? Brasil Bueno, es la primera vez que estoy en Brasil, por cierto País No sé Muchos Ya volveré Por tiempo Y dedicación Brasil será uno de los siguientes países en esta vuelta al mundo Probablemente después de Ecuador y quizá de Perú Pero todavía nos queda mucho Venezuela por conocer Así que regresamos por donde vinimos Bueno, pues esta Es una de esas fronteras totalmente relajadas Donde entras y sales y nadie te pregunta Esto en otros sitios es impensable Así que chao Brasil Hola Venezuela Vuelvo a estar en casa Chao, gracias Perfecto Y ahora con el depósito lleno Pues nada De gasolina, de buen octanaje Una cosa hecha Ya tenemos gasolina Vamos a darnos el primer homenaje motero en Venezuela Y ahora Tengo un planazo Por fin Por camino de tierra Después de casi 2.500 por asfalto Y además Sin maletas laterales En fin Nos vemos en la cabaña 1, 2, 3 Ala Moto preparada Para Dos días O sea, una noche ¿Y dónde vamos? Pues Ahora os lo cuento Ala, vamos Destino El Pauji Fue una comuna hippie ahí Bastante molona Por lo que dice la gente Es Camino roto Va a estar divertido Yo creo que es por aquí a la derecha El Pauji Ahí voy yo Me dirijo al ya mencionado pueblo de El Pauji Por la carretera más sur de Venezuela Y donde de nuevo Vuelve a aparecer la minería Y por tanto Se intensifican los controles Pero no solo del ejército Estad atentos Que este país No deja de sorprender Buenas tardes ¿Cómo está? Bien Gracias Gracias hombre Al Pauji ¿Para el Pauji? Permíteme usted usted La documentación, por favor Sí, señor Yo soy de España ¿De España? Sí, señor ¿Qué finalidad es el Pauji? Turista A verlo Es muy bonito, ¿no? Sí Dicen que bonito Dicen que usted no ha estado ¿O qué? No, nunca yo Pues hombre Hay que aprovechar ya De que está usted aquí Tengo pocos días En el Estado de Oliva Ajá ¿Y de dónde es usted? De Tachira Tachira ¿Tachira? Ah, yo entré por ahí ¿No? ¿Cúcuta es Tachira? Sí, Cúcuta está aquí Yo entré por ahí, sí Le llevamos el bolso Claro Pues para pasar la noche Una hamaca Algo de ropa Un momento Voy a pasar la información Dele, dele ¿Desea tomarse un café o algo? No, señor Deseo continuar Buenas tardes ¿Bienes la verdad? Un poquito de calor ¿Te va a la fría? No, no, no se preocupe No, no se preocupe Gracias No, que va La costumbre La costumbre Tal cual ¿Está bueno el camino O está regular? ¿Para moto está bueno? Está bueno, ¿no? ¿Y cómo haces para recargar la moto? ¿Resuelve? Siempre resuelves A dólar A dólar y medio A dos dólares Depende del día Sí, siempre hay Eso es lo bueno Que siempre hay aquí en Venezuela Gracias a Dios Bueno, aquí es donde menos hay Desgraciadamente Donde más petróleo hay del mundo Y donde menos gasolina hay El resto del mundo Usted va a la gasolinera No hay fila Entra Carga y sigue Lo de la fila es solo en Venezuela Y ustedes tienen la reserva de petróleo mayor del mundo Gracias señores Que les vaya muy bien Bueno, pues ahora Al Paují Dos controles En cinco kilómetros Pero este no va a parar Bueno, empieza a romperse la carretera Pero sigue siendo carretera Bueno, pues qué queréis que os diga O sea, qué alegría Qué gusto Ya no solo por el camino de tierra Sino por no llevar maletas Así es que es increíble Ojo Llevo modo rally Esto ya es otra movida Claro, que tampoco me debería flipar mucho Por el consumo, ¿no? Llevo 2.500 kilómetros en Venezuela A 80 kilómetros por hora Por asfalto Entonces, encontrarme aquí En este Caminibri Sin maletas Es como una enajenación, ¿no? Cómo cambia ir en un rally A ir en la vida real O sea Quiero decir que Por aquí Llegao Va mucho más despacio Bastante bonito esto, ¿eh? Que voy disfrutando como un niño Está muy bonito el camino, ¿eh? Oh, 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 oh Tiene puente y trampa Hostia, puta, chaval Bienvenido ¡Qué bonito! ¡Uf! ¿Y ahora qué? Elige tu propia aventura Ah, mira por aquí ¡Ah, mira por aquí! Está encima esto, ¿eh? Bienvenidos Al sector indígena Una de las primeras cosas que hizo Chávez Al entrar en el poder Fue devolver las tierras a los indígenas Y darles el total control sobre ellas Y sobre sus recursos Estos indígenas Que llevaban siglos Viendo como los criollos Saqueaban sus tierras Continuaron haciendo lo mismo Pero esta vez Para su propio beneficio Obvio Y para defender sus tierras Y sus recursos Poco a poco se fueron armando Lo que desencadenó En formar una especie de policía indígena Hola Buenas tardes ¿Todo perfecto? Ya ¿Pas fui? Sí ¿Qué moto es esta moto? Ducati ¿Ya? Sí Gracias, muy amable Que tengan buen día Así que a partir de este momento Además del control del ejército Esto es un control indígena Tenemos también retenes indígenas Qué bonito pueblo, ¿no? Qué tranquilidad Tenía una necesidad De moto así De tierra y gas ¡Uf! ¡Uf! Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Está agujeracos Buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien Pino Pajo y voy bien Perfecto ¿Dónde vienes? Soy de España Vengo de Santa Elena ¿Lista? Sí ¿Está bueno el camino? Usted sabe Gracias Siempre Precabido por el camino Dice Gracias ¡Uf! Qué cerca ha pasado, ¿no? ¡Hala! Mira, 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 mira Qué bonito Mirad vosotros, ¿eh? Yo miro el suelo por no estamparme Pero creo que es muy bueno ¡Uf! ¡Qué alegría de vivir! ¡No, no, 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 no! Mira qué bonito Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Su puta madre! ¡Ay, qué derrapada más bonita para cruzar la moto! Y meterla por el carril contrario ¡Uf! 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 ¡Ah! Me ha dolido a mí ¡Guay, chavales! ¡Vaya caminibili! ¡Vamos! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué camino! ¡Ups! ¡Oh! ¡Oh, curva! ¡Qué rafadita! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Bueno, cuidadito Que he cerrado un poco Sabana, bosque, bosque, sabana Se va alternando, ¿eh? Muy espectacular ¡Hostia! Este puente ¡Uf! Me da mucha fiabilidad, la verdad ¡Oops! ¡Otra de sabana! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Pues esto se ha puesto feo Donde fueres, haz lo que quieras ¡Ah, mira! Es un reactorillo Pues con las maletas ahí Habría pasado, pero va No sé ni cuánto queda ¡Ah, mira, ya está! ¡Hemos llegado! ¡El Pajuy! ¡Guau, qué bonito! ¡Qué buen camino, ¿no? Desde que supe que entraría en Venezuela Y estudié el mapa con detalle Tenía claro que el punto de mayor interés Para mí Era la Gran Sabana Pero en específico Había un pueblo al que sí o sí quería llegar Un lugar que fue una comuna hippie En su momento Y que con el paso de los años Los cambios de gobierno y las crisis Obviamente Habría sufrido algún tipo de transformación Pero una transformación ¿En qué? Os preguntaréis Ahí voy yo A la pasada brisa del parajo ¡Ah, qué maravilla, ¿no? Pues yo también me lo pregunto Y la respuesta La tendremos en el próximo capítulo ¡Hola! ¡Hola!